Pueblo hondureño, buenas noches. Una jornada más de victoria. Honduras completa respondió al paro nacional el jueves y el viernes. La Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación expresa solidaridad con los compañeros y compañeras que ante la terrible represión salieron heridos o afectados en su salud. Como plataforma queremos dejar claro que para dialogar hay que derogar. Adelante pueblo, sigamos firmes. La justicia está de nuestro lado. La Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación a la Comunidad Nacional e Internacional comunica lo siguiente. Uno, rechaza la autoría que se atribuye a esta plataforma sobre los actos de violencia y daños a la propiedad privada y pública. Dos, reitera que las convocatorias de la plataforma han sido para participar en manifestaciones pacíficas. Tres, denuncia ante el Ministerio Público y especialmente ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a investigar a las personas que se infiltran en las manifestaciones para generar desórdenes y ponerlos a la orden de las autoridades competentes y no criminalizar a los estudiantes que pacíficamente se manifiestan en las mismas. Cuatro, denunciamos ante el CONADE y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el uso excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y el número excesivo de policías y militares en las calles, así como de tanquetas, patrullas, vehículos motorizados que mandan un mensaje de intimidación y confrontación. Cinco, el único objetivo de la plataforma es la defensa del derecho a la salud y la educación. Sexto, este reclamo no tiene motivaciones políticas partidarias. La motivación es la derogación de los decretos ejecutivos que vulneran los derechos del pueblo. Séptimo, la plataforma mantiene su firme posición de no dialogar mientras no se deroguen los decretos ejecutivos. Si esto ocurre, los sectores representados dentro de la plataforma nos comprometemos a iniciar el diseño del mejor plan estratégico para la recuperación del sector salud y educación. Invitamos al pueblo hondureño a incorporarse a las movilizaciones siguientes. Sábado primero de junio, en la entrada peatonal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a partir de la una de la tarde y el domingo dos de junio en el hospital escuela a partir de las ocho de la mañana. El resto del país desarrollará las actividades previamente planificadas. Recordamos que nuestras movilizaciones son pacíficas y el único fin es la derogatoria de los PCN. No puede ser privatizado lo que el pueblo ha costado.